Esa pareja que tal, esa niña guapa con ese joven Oye, pero peínate, peñaño Ya no, por cortarme el pelo ya ¿Ah? Ya no, por cortarme el pelo ya ¿Que son novios? Sí ¿A la serio? ¿Novios son? ¿Y qué tiempo tienen de novio? Un año, un mes ¿Enamorado o no? ¿Cuándo es el matrimonio? Bueno, la palabra correcta es enamorada Si no es que la vulgarizamos y siento que son novios Ay, 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 ¿y qué tiempo, y qué tal se porta ella? Ay, sí, por lo tanto se porta bien, por lo tanto se porta mal ¿No es tóxica? No, no mucho ¿Y él? Es si es tóxico ¿Ah? Si es tóxico Si es tóxico, dice, pues, en años, hazla en serio Pórtate bien Hay que defender a la hembra Hay que defender a la hembra Pero es tóxico con ella, pues, no con los extraños Oye, sáquese un ratito para verle, vea la cara Sáquese un ratito Esa cara bonita que tiene niña Niña buena ¿Pero usted sigue aquí de Puerto Viejo? Sí Pues no parece que fuera de aquí ¿Por qué? ¿Y ustedes qué? ¿Estudian, trabajan, qué hacen? ¿A qué se dedican? Estamos estudiando todavía ¿A qué? ¿Qué estudian? Yo estoy por salir de colegio y tercero de bachillerato ¿Y usted? Estudia ¿Estudia? ¿Y qué estudia? Estudia en el colegio A.U. Ah Ah, pues, cuando ya se gradúe, ¿qué quiere ser? ¿Qué va a estudiar? ¿Para doctora, ingeniera, abogada? Médicas forense Médicas forense ¿Le gusta tratar con los muertos? No ¿Y cómo así es a esa rara profesión? ¿Ah? Sí, me llama la atención Hacerla Pero los médicos forense son los que investigan porque la causa de la del duceso Sí, la casa de la muerte del morido ¿De qué? ¿De qué? O sea, también voy a seguir, estoy por seguir la misma carrera que ella, pero todavía no sé todavía Estoy, todavía te indeciso con esto Pueden trabajar en la policía, ¿no? Sí, en la policía podemos trabajar ahí Ah, chévere Entonces, un año de relación Sí Bueno, ¿y quién fue aquí el primer paso que le dijo tú me gustas? Ah, fue ella Ahí fue ella que la que me dijo que era Cierto ¿Es que le gustaba el pelón? ¿Ah? ¿Usted le dijo? Son muy pocas las, ¿cómo le dijo usted? Ah, le dije que me gustaba Y por qué son muy pocas las mujeres que dicen eso Ah, ¿y tú te sentiste halagado? Y claro, bueno, es como usted dice, no son muchas más mujeres que se le declaran un hombre a ella ¿Y quién le dio a él de bueno? ¿Qué le dijo eso? ¿Qué le gustaba a él? Ah, oiga, la pedí, esa chica bonita ¿Cómo? ¿Te sientes halagado con una chica linda, bonita te diga eso? Oiga, pero ¿quién le vio a usted a él? ¿Cuál fue la cualidad? O ya no le vio nada, no le vio nada Ya se arrepintió Está como arrepentida ya ¿Eh? Está arrepentida No ¿Y cuál fue la cualidad que usted le vio a él? ¿El pelo? Sí Bueno, muchas gracias por la entrevista Igualmente, un placer, un reto Un placer Que me ha dado la entrevista Muchas gracias, amiga, que Dios la bendiga Igualmente Igual, chau Pasen bien Pasen bien